1, 2, 3, dale Bailando, al ritmo de tu corazón Bailando, que ayeré por tu amor Bailando, al ritmo de tu corazón Bienvenidos chicos un día más Bueno, no un día más porque últimamente todos subiendo una vez a la semana videos Pero bienvenidos chicos otra vez a esta edición de videos de promoción de canales Esta vez voy a estar promocionando como pueden ver allí arribita Aquí y aquí, pues parecen varios Pero la verdad para mí he encontrado muy pocas personas que hayan cumplido los requisitos Cuando dije que de las promociones se traté Y pues chicos dejarles esto bien en claro Voy a hacerles recordar para los que quieran la promoción me tienen que confirmar Porque yo después de que me piden promoción Yo siempre respondo, siempre he respondido a todos los comentarios No hay ningún comentario que deje sin responder Pero la mayoría estoy seguro que las respondo Pues tienen que confirmarme chicos que de verdad han cumplido los requisitos Y pues yo lo leo y los apunto En esta ocasión han sido unas cuantas, unas 20 más o menos personas que han cumplido los requisitos Y están saliendo el día de hoy en las promociones Pero chicos no se preocupen como ya les he dicho Voy a hacer cuantas promociones sean necesarias 5, 6, 7 mil, 2 mil Para que salgan todos Pero tienen que confirmarme Tienen que confirmarme para yo sacarlos en la promoción Y pues chicos en cuanto a los requisitos para que les haga la promoción Pues no son requisitos para mí No les estoy pidiendo de que me sigan en Facebook Ni que le den like a mi Twitter Los requisitos son suscribirse a canales Que no son mis canales Obviamente son canales de mis amigos Y pues estos canales yo los elijo al azar Dentro de los comentarios saco links Y pues de esos links los pongo Y la gente se tiene que suscribir O sea eso sale más a cuenta Pero también las promociones salen bien chidas Y también salen a cuenta Así que no por el hecho de que haya ahora links Van a querer salir de mis links Y no también pueden salir Pero eso es más random Lo elijo yo Y en cuanto a las promociones chicos El día de hoy Antes de que nada quiero agradecerles Por los 584 suscriptores La verdad que estamos creciendo Van bien, bien rápido Y pues a mí me está agradando eso Y tengo 584 personitas 584 corazones Y los que me están siguiendo Y pues más que todo Así tenga Así hubiera tenido uno Y hubiera seguido haciendo los videos Yo lo hago por ustedes Y porque a mí me agrada también No simplemente lo hago por Por pasar el tiempo Me he dado cuenta que esto me gusta Y pues ya chicos Estoy aquí con ustedes Muchas gracias por los 584 videos Y videos que estoy hablando 584 subs chicos Muchas gracias Y bien ya dejando mi canal de lado Los requisitos de esta semana Van a ser suscribirse a 3 canales Que claramente no son ellos Si les he dicho El primero es de mi compañero La puerta Ok no De mi pana De mi hermano Madre di huerta Que tiene 63 Chicos voy a estar checando De verdad si es que se suscriben Tiene 63 suscriptores En el momento que estoy haciendo el video Así que espero que crezca Mínimo a 70 o 72 Mínimo 10 O si se puede mucho más Pues ahí también voy a contar Cuántas personas dicen Que cumplen el requisito Y pues voy a estar contando De ver si de verdad Y no es que sea así Algo tacaño ni nada Pero de verdad quiero que lo hagan Y no se les suscriben chicos Porque no Este beneficio es para ambos Ustedes se suscriben a su canal Y pues Él se también se va a suscribir Al suyo Y así que van a salir Van a salir ganando ambos No solamente uno Así que chicos Va a ser un tipo así De Suposo O algo así Pero En esta ocasión Pues estamos seguros De que se van a apoyar ¿No? El siguiente canal En el que se tienen que suscribir Va a ser en el de Viramo Mi pana Que hace unos directos Vinchidoris Últimamente no he estado pudiendo Entrar a sus directos Porque la diferencia De horario es Muy Muy grande Él Es casi más o menos Unas 6 horas La diferencia Mientras Él hace directos Yo puedo estar durmiendo Y cuando me Apenas me levanto Él ya puede estar terminando Su directo Pero A veces ya Trato de unirme Lo más rápido posible Pero chicos Sigan antes Él tiene 52 suscriptores Espero que crezcan Muy rápido Espero que se pasen por su canal Y le dejen su rico Dejen un like Y su suscripción Chicos Y con campanita Siempre No recuerden Que una suscripción Sin campana Es como un pan Sin mantequilla Chicos Tienen que meterle allí Toda su suscripción Y su campanita Y el último canal Al que se tienen que suscribir Es de mi compañero Lobo Kaina Que tiene ahora 29 suscriptores Quiero que lo ayuden mucho Porque el chico Se esfuerza demasiado Tiene muchos videos Bien chido Y pues la verdad Se merece Se merece Tener varios Y pues chicos Vayan Y suscríbanse Tiene 29 Estoy llevando la cuenta Chicos Así que espero Que los canales A los que los estoy dejando Pues crezcan así Bien chido Y siguen rápido Bien chicos Y sin dejar más allá Los links Les voy a dejar En la descripción Del video Y sin estar dándoles Muchas vueltas Vamos a empezar Con las promociones El primer canal El primer canal que tenemos Es de Akimiton 2006 No ha sido creado Su canal en 2006 Por si se lo preguntan Yo tampoco sé Por qué dice 2006 Pero el chico Hace todo tipo de videos Acerca de Geometry Dash Que los hace de Muchidori Y jugando Si de Step El juego No lo he podido ver Todavía Pero me supongo Que debe ser Muy chido Y si el Lo juega No Así que chicos Vayan Suscríbanse Para los exámenes Estudiantes Tengo un examen Y chicos Ya sin más nada Que decirles Pues eso Luego tenemos A Aimender16 Chicos Este pana También hace promoción De canales Así que pueden ir Aprovechar Y obtener Dos promociones Por una Esto fue hace tres días Pero tienen que estar atentos A que vayan Y suscribanse A su canal A que viene La campanita Para que esté Apoyando Nuestro compañero Aimender Y miren Como se pueden dar cuentas De todo tipo Mire esta semana Estaba full Con las promociones En directo Chicos Así que va a ser Un buen momento Para ir Tiene 57 subs Así que espero Que se vayan Y se suscriban Tiene 20 intros editables En texto Nuevo Discord Del canal Jugando Hopeless Con dan subs Y ya pues chicos Vayan y suscríbanse Al canal De Aimender Luego tenemos A XX Advance Here XX Este pana Hace todo tipo De juegos Call of Duty Un directo Nocturno De forma Call of Call of Duty Blackhawks Chicos Es un canal Totalmente completo Pueden Suscribirse A su canal Es un canal Totalmente Chidori Me ha pasado Por su canal Tiene 67 Espero que crezca Chicos No se olviden Que tienen que Activar su campanita Porque es el Lo más importante De todos los canales Chicos Pásense por su canal Y él también Los va a regresar Se los va a regresar Estoy seguro Luego tenemos A TIT Jugando Este hermano Mi hermano Me ha pedido Hace tiempo No mi hermano No creo Yo les digo hermanos A todos Él me ha estado pidiendo Ya hace tiempo La promoción Él debía haber salido En la 2 Pero se me pasó No se porque Me sentí mal Así que esta vez Lo estoy sacando Chicos Vayan a su canal El chico Es muy buena onda Y puedes ahí Sacar un buen momento De entretenimiento Con él Así que ve Y mira sus videos Acajame su like Y suscríbete Ahorita Tiene 114 suscriptores Y espero que siga creciendo Nuestro compañero TIT Jugando Luego tenemos Al canal de Mondaz Él también Estuvo queriendo salir Y pues ya Aquí le traigo Su promoción A mi compañero Mondaz Él sube más Lo que es Clash Royale Como pueden ver Sale Sale jugar muy chido Y a pesar de que No todos tenemos Las copas que queremos Porque Acaba de empezar Con Como se llama Acaba de empezar Apenas lo que es el juego Como pueden ver Y pues No quiere Tiene una meta muy larga Pero También es algo Que no se puede cumplir Así que chicos Vayan y apoyen Apenas ha empezado A jugar en el juego Y pues Eso sería todo Por parte de nuestro compañero Mondaz Tiene 58 subs Así que suscríbanse Chicos Luego tenemos A NICMAR007 Ay, chample Me olvidé de activar La campanita Esto es pecado Chicos Como les dije Tienen que ir No, pero aún así Estuve allí En el video Activo Ya listo chicos Él sube todo lo que es Puff, móvil Puff, puf, 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 puf Mare 007 Luego tenemos a Carlos, el líder, chicos Este papu sube todo tipo de videos Acerca de... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Comeback, Karma Este juego no lo conozco, la verdad 5 momentos irreales de videojuegos 5 tops Hace todo lo que es tops, si me doy cuenta Top de alimentos, top de 5 cosas inútiles Chicos, pásense por su canal Espero que él crezca también Aunque es raro que no esté suscrito a su canal Seguro es un error de la PC No creo que sea un error Tiene aquí 181 horas conmigo más A veces suele pasar, chicos No sé por qué aprieto doble vez Como antes se dieron cuenta ustedes Cuando hice ese aprieto doble vez Y pues no me doy cuenta Bien, chicos, pásense por su canal El videojuegos tiene un contenido exquisito Y déjenle su rica suscripción Luego tenemos al PapuXXLurexX95 Este Papu también suele ser relacionado Con lo que es el Free Fire Y me doy cuenta que el Free Fire y el PUBG Mobile Son cosas totalmente distintas Pensé que eran lo mismo Pero no Él ahora tiene 45 subs, chicos Así que vayan y suscríbanse a su canal Porque él también se los va a devolver Y así pues todos crecen juntos Luego tenemos a nuestro Papu Music Music Y como su título mismo lo dice Pues si estás aburrido Si no tienes nada que hacer Pásate por su canal Que hasta ahora tiene unas Unas canciones tan chidores Tan bien chidores Así que pásense por el canal Y suscríbanse Tiene 31 subs Y espero que suba mucho más el Papu A ver, vamos a escuchar una de las canciones Chicos, suscríbanse Apóyense a nuestro link Que es lo más importante Muy bien Tu bendición Tu bendición Mi table, mi recuerdo Y espero que no me falle Y que no me falle Y espero que no me falle No chicos, como van a poder escuchar Es una buena canción Y no voy a borrar Porque la quiero terminar de escuchar Y luego acá tenemos a App App Anime 25 Tiene 22 suscriptores Y sube como ya Su mismo nombre lo dice Tiene cosas relacionadas con el anime Y de nuevo actualización Desde Rankagura 1.5 Así que si quieren estar Al tanto de noticias anime Pues vénganse a este canal Que el Papu hace todo tipo De pequeñas cositas animes Así que pásense por su canal Tiene 22 suscriptores Y espero que crezca mucho En los siguientes días Chicos Vayan y suscríbanse Que como les dije Todo no es para nuestro beneficio Es para el beneficio de todos Luego tenemos a los cracks Buena onda Y como pueden ver Tiene 127 suscriptores Tag TV's canciones Video reacciones Y este canal Chicos ya más que todo Es como un canal de entretenimiento Si quieren pasarse A pasar un buen ratico Pues vénganse a este canal Y pues van a pasar Un buen momento Tiene todo tipo de videos De Clash Royale Tutoriales Gameplays Pues chicos Es un video Es un canal completo Así que si quieren Vario de contenido Pásense a los cracks Buena onda Luego tenemos a Heisei Chicos No me he podido olvidar De Heisei Esta chica Pues vayan Y suscríbanse A su canal Que es unos videos Bien chidorizas De todo tipo De lo que Son directos también Así que si pueden ir Se pueden pasar por su canal Y dejarle un rico Un like A esta luna Es chica Y pues En este momento Tienes Oh 653 Subscriptores Acaba de Patearme En cuantas subs Y pues chicos Vayan a su canal Y denle un rico Un like Que la chica Se esfuerza mucho Y se los tiene bien Merecidos Todos esos Subscriptores Pero lo Lo que no veo Chicos Es donde están Los likes No veo likes Ah tampoco Estaba el mío Perdón Dejen sus likes Y pues ya chicos Déjenle sus ricos Comentarios Y también Sus rico Linas Visualizaciones Luego tenemos A Juanma Gamer Este papu También me ha estado pidiendo Salir Y ha cumplido Los requisitos Al pie de la letra Y por eso Está aquí Tiene todo Lo que es Advinitos Dragons A donde vamos Y también Hace todo Lo que es Roblox También hace Unos pequeños Directos Me cae muy bien Muy chido Dice El chico este Y pues chicos Apóyanlo Tiene 90 subs Y ya está cerca De los 100 Así que chicos Vayan a colearlo Que está muy 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 cerca De cumplir Una de las primeras Mejas de todos los youtubers Que son los 100 subs Ya tenemos A Gien Game R2 Chicos Y suscríbanse Y suscríbanse A su canal Tiene todo Lo que es Free Fire Free Fire Abriendo cofres Normalmente Como todos sabemos Lo de los cofres Es de Clash Royale Chicos Este canal Está dedicado A todo Lo que es Clash Royale Y Free Fire Así que si quieren Pasar un buen momento Si quieren ver Unos trucos Chidorísimas Que es exquisitas Léganse Por este suculento Canal Gien Game R2 Luego tenemos A MatuteGT En lo que hace También creo que Son Free Fire Probando Las Farmas El Máximo De Free Fire A vez también Todo lo que es Free Fire Chicos Así que si también Quieren un poquito Más Un contenido adicional De Free Fire Pues presídense Por el canal De MatuteGT Luego tenemos A mi compañero Filipe90 El chico Últimamente No he podido Estar en sus En sus videos Puesto ya Los problemas Que les dije Pero sobre todo Lo que es relacionado A Final Fantasy De eso Si estoy totalmente Al tanto Eh Vayan chicos Y suscríbanse A su canal Ahora último Subido Todo lo que es Call of Duty 2 Saben subirlo Con normalidad O cada dos videos De Call of Duty Y pues chicos Suscríbanse a su canal Porque este videojuego De Final Fantasy Por más simplecito Que se vea Pues tiene una buena historia Y es muy chido Si no le dejaron El like Chicos Vengan Miren Y apoyenlo Chicos Él se esfuerza Y pues así Como ustedes Se esfuerzan En sus videos Pues a quien No le gustaría Que se esfuerce Vayan Y suscríbanse Tiene 18 subs Apenas Se está empezando Y espero que Pronto lleguen Los 100 subs Esos Esos 100 subs Que todos Que todos Anigran No lo tenemos Venir a ver Venir a ver aquí Estos suculentos Subitruquis videos Para todo lo que es Call of Duty Y pasar un buen momento Viendo las kills De los zombies Así que chicos Pásense Tiene 134 subs Y pásense por su canal Si quieren pasar Un buen momento Con los zombies Luego tenemos Luego tenemos a Javier El promusic Y pues también Creo que su nombre Acabo de decirlo Todo Ahora tiene 665 subs No estoy suscrito Como les dije Chicos Suele pasar Oh 666 El número del día Chicos Como suele pasar Pues A veces Aprieto doble Y pues se me pasa ¿No? Él sube Todo lo que es Ese tipo de animaciones Él hace estos Pequenos Subitrucidos Y pues Slap ya O algo así Chicos Si quieren Pásense por Este Este canal Que también es de música Esos dibujos Están suculentos Chicos Vengan y pásense Por su canal Luego tenemos A Barry Warrior Invictus Chicos Tiene 123 Suscriptores Y como ven Sube también Todo lo que Es relacionado Al Clash Royale 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 Así que chicos Vayan y Suscríbanse Y ayuden A llegar A los 200 Suscriptores Barrier Warrior Invictus Y luego Por último Tenemos Menciones Honorificadas A lo que es Red Gamer 234 Yo he estado Muy atento A sus directos Puesto que La mayoría Y pues chicos Vengan a suscribirse Es muy buena onda Es un amigo Que me ha caído Muy bien Me encanta Ver sus directos Y pues Dejenle su suculento Like Y su gran Comentario Pues que Él se los va a A agradecer Muchísimo Bien chicos Y hasta que hemos Llegado O acabamos de Llegar Con Con las Promociones Del día de hoy Si quieren salir En las siguientes Promociones Chicos No olviden Que es lo que Tienen que hacer En el principio Del video No se ha dicho Que lo que deben De hacer Suscribirse A los 3 Canales Voy a estar Revisando Y nada más Eso es todo Lo que deben De hacer Suscribirse A los 3 Canales Y responderme Cuando les pregunte Si de verdad Ya lo han hecho Confirmame Que ya Ya han hecho Los requisitos Solamente es eso O sea No hay más No es que Tengas que estar Entrando a una página Darme en la Unión Y nada Todo es en YouTube Simplemente Les tienes que dejar Tu suscripción A esos 3 Canales Y pues Listo Ya vas a tener Tu rica Tu rica Promoción Y si tienes Suerte Chicos Vas a salir En los requisitos Si tienes suerte Porque los canales Como ya les dije Son por ¿Cómo se llama? Son por sorteo Pero hasta el día De an Hasta los anteriores Que he hecho Pues han sido Porque mis amigos Me lo han pedido Y nadie más me lo ha pedido Y eso ha sido Por idea mía Dejar los links Como requisito Para que Para que ya Pues se puedan ayudar Bueno chicos Este ha sido Tu video Por el día de hoy Así que Espero que Que estén Atentos A los siguientes videos Chicos Y disculparme Con todos Todas las personas A los que se apoyan Pero no he estado Últimamente Puesto que he estado En examen Pues he estado Teniendo unos ciertos problemas Así que chicos Espero me entiendan Pero ya voy a seguir Con la fluidez A partir de mañana Voy a estar ahí apoyando Dejando mi like Y pues nada más chicos Eso era todo Disculparme O que me disculpen Y pues ya Sin nada más Que decirles chicos Que tengan un buen día Buena tarde O buena noche Lo que sea Y pasen el día Y recuerden Que pase lo que pase Así tengas un sub Hazlo con todo el corazón Pues eso es lo más lindo Que les voy a hacer Bien chicos Bye bye Ya nos vemos En el próximo video